Vaya negras que se las vio el gobernador Alejandro Tello para pagar la nómina magisterial de la segunda quincena del mes de mayo. La federación no depositó el recurso extraordinario y las arcas estatales no tenían la solvencia suficiente para tal erogación. De inmediato el magisterio reaccionó y entre manifestaciones de inconformidad, cerca de 7 mil docentes, 500 escuelas paralizaron el sector educativo zacatecano. Más de 400 mil alumnos no recibieron clases. Finalmente la federación respondió, llegaron 120 millones de pesos y tras cinco días los maestros recibieron su pago. El gobierno de Zacatecas insiste en que el gobierno de México absorba la nómina magisterial. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ya respondió anunciando una auditoría al sistema educativo estatal. Ya lo dijo el gobernador Tello, si encuentran corrupción presento mi renuncia. El déficit educativo está lejos de resolverse. Esto, esto apenas está empezando.